Las fiestas de Arauca se viven mejor con el talento araucano. Nuestros artistas son los invitados especiales a la versión cincuenta y cinco del Festival Araucano de la Frontera. Cinco de diciembre, Michelle Sorsa, Antonio Bobelo, Alejandro Bastidas el Cantaclaro, Maribel Parales y Tatsy Orquesta. ¡Tatsy Orquesta! Seis de diciembre, Juan Farfán. Yo tengo una camisita que no la tiene cualquiera. Carlos Yustre, Johnny Puerta y Javier Cadena. El siete de diciembre, El Internacional, Miguel Moli. Tú eres mamita, mamita mía. Carmen Tobar, Fabio Cadena, Carlos Rico y José Ito Oviedo. ¿Cuánto vale un baile tuyo? Dos moneditas de arriar. Arauca vibra con las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. Invitan Alcaldía y Gobernación de Arauca. La Asamblea Departamental de Arauca aprobó el proyecto de la creación del Fondo Departamental de Bomberos del Departamento de Arauca. Esta iniciativa fue de la diputada de Arauca, Mercedes Rincón Espinel. Bueno, sin duda es muy gratificante para la Asamblea Departamental, en cabeza de la Duma, haber presentado un proyecto para el Fondo Departamental de Bomberos, que nos va a permitir garantizarles a cada uno de ellos en el tema de la capacitación, que el Gobierno Nacional les preste esta capacitación. De la misma manera, ellos van a poder priorizar sus inversiones y también van a poder acceder a donaciones de organismos nacionales o internacionales para que ellos puedan cumplir la misión a las cuales están llamados, que son atender las comunidades las 24 horas por ser un cuerpo de bomberos de primera línea. La diputada de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, dijo que los 10 diputados fueron pieza clave para la aprobación de este importante proyecto para los organismos de socorro. Sí, yo quiero decirle que no solo de los 11 diputados, sino también quiero agradecerle a todos los organismos de socorro en el tema bomberil a nivel de los siete municipios, que sin duda ha sido una iniciativa que han venido acompañando los cuerpos de bomberos de cada uno de los municipios. La líder política manifestó que el Fondo Departamental de Bomberos de Arauca tendrá un coordinador dentro de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Bueno, este fondo va a tener un coordinador dentro de la Secretaría de Gobierno que les va a permitir también todo lo que tiene que ver con los temas de emergencia, de ola invernal, de desastres naturales, en el tema del verano que tiene que ver mucho con las quemas, de poder ellos tener una reacción inmediata, porque pues para nadie es un secreto, la gente a diario se queja de que a veces se puede salvar una vida, se puede salvar una vivienda, pero pues si nuestros bomberos no tienen la dotación y la capacitación adecuada, pues simplemente no van a poder hacerlo de la mejor manera. También se buscará recursos ante el Ministerio del Interior para la construcción de la sede de cuerpo de bomberos en el municipio de Cravo Norte. También el Ministerio del Interior ha venido construyendo a nivel de todo el país estaciones de bomberos del departamento. En este momento, junto con el gobierno departamental, en cabeza del doctor Facundo, logramos la gestión de construir el cuerpo de bomberos del municipio de Cravo Norte, junto con el alcalde, que muy pronto será una realidad para este municipio. Ya se firmó el convenio con la alcaldía de Cravo Norte y esperamos que en los próximos meses se desarrolle esta estación de bomberos en el municipio de Cravo Norte. En Colombia, existen 15 departamentos que han creado el Fondo Departamental de Bomberos y Arauca no se podía quedar atrás. Consideramos que ya más de 18 departamentos en el país tienen creado el Fondo Departamental de Bomberos que le permite el apoyo del gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior. El coordinador del Fondo de Bomberos Departamental de Arauca será escogido por los siete municipios de esta región del país. Sí, este fondo será manejado de los siete fondos de bomberos departamentales. Ellos escogerán el coordinador, que será el encargado de dar las directrices, pero de la misma manera de revisar el tema de las inversiones para cada uno de los municipios. El proyecto de la creación del Fondo Departamental de Bomberos de Arauca pasó para sanción del gobernador del departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!